Bueno, pues aquí tenemos este prototipo funcionando. Me pidió aquí mi amigo W de Atillo, Puerto Rico, que enseñara aquí esto. Bueno, esto es un amplificador para 2 metros, para 144, con un transistor BLF-188XR, un L de MOS. Eso da más de mil vatios, más de un kilovatio. Es el primero que hago y está así un poco revuelto, pero bueno, es para practicar un poco, ¿verdad? Bueno, pues aquí tenemos este cable azul de aquí, es la entrada. He puesto aquí dos atenuadores, uno de 3 y uno de 6, 9 dB en total de la entrada. Porque es muy sensible la entrada esta, unos 2 vatios es la entrada. Entonces, como eso es difícil en los equipos de ajustar, pues así con estos dos atenuadores, pues se puede meter 20, 30, 40 vatios y se controla mejor. Esa es la entrada, esta es la parte de entrada, aquí al transistor, y por aquí está la salida. Como es un transistor, de estos son como dobles. Aquí la impedancia es muy baja, creo que son unos 5 ohmios o 3 ohmios o 4 ohmios o algo así. Entonces este cable coaxial es de 12 ohmios, entonces multiplica y al final tenemos 50. Esto se alimenta con 50 ohmios, tenemos allí de impedancia. La alimentación de esto, este rojo y este rojo de aquí, que vienen aquí, tenemos 50 voltios. 50 voltios continua. En los transistores, en la salida, aquí tenemos también los 50 voltios. Ahí están. Aquí hay unos condensadores a la salida, unos capacitores, para que no pase la continua, solo pase alterna. Entonces aquí en el vivo, aquí en el vivo no hay nada. Pero aquí sí, aquí tenemos los 50 voltios. Esos condensadores que hay ahí pequeñitos, que hay 4 en total, son los que se encargan de bloquear la continua. Y nada más, después tenemos aquí un filtro para limpiar todo lo que esté fuera de banda. Está ajustado, 144. Aquí hay unos relés para TX-RX. Aquí, a ver si se ve. Aquí está el puente para medir la reflejada y la incidente y reflejada. Por aquí entra la RF, por aquí sale. Y aquí tiene unos diodos y aquí manda la señal. Y nada más, nada más. Bueno, y después para controlar todo esto, hay aquí dentro, que casi no se ve, aquí hay una placa, ahí hay un arduino, pequeñito, nano, arduino nano. Esto es una placa, con una pantalla. Y aquí se ve, pues, todos los datos. Y la pantalla es táctil. También se puede manejar con táctil. Ahora aquí lo tengo en prueba, está ahí con una carga. Y nada más, esto es todo. Después tiene ahí abajo, bueno, estos son para manejar los ventiladores. Aquí está, le puse 3. Esto es un bloque grande de aluminio. Por ahí se ve. Y nada más. Está así un poco revuelto, pero como he dicho, es el primero que hago. Lo tengo así en plan prototipo, para practicar y para aprender y esto. Y ahí está, está funcionando. Bueno, falta hacer la prueba ya con RF, pero este ya funcionó. Yo ahora lo tengo aquí porque le cambié el transistor, le puse otro diferente, mejor. Pero ya estaba funcionando. Ahora está mejorado. Muchas gracias. Yo soy Máximo, Ecoalfa 1 Delta Delta Oscar. Yo soy Máximo, annoying y ettido. Yo soy Sistema. Yo soy Meyer. Yo soy Máximo.